Quiero comunicar a todos que hace pocos minutos el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, remitió al Ministerio de Salud Pública del Ecuador los resultados de la vigilancia genómica que hace en forma permanente, como parte de nuestro Plan Fénix, que como ustedes saben es nuestra respuesta integral a la pandemia, y lo hemos venido implementando desde julio de este año. El análisis realizado a un caso que provino de Sudáfrica, inmediatamente apenas llegó a nuestro país, realizó aislamiento preventivo obligatorio en un hotel cercano al aeropuerto, presentó síntomas en el vuelo de regreso al Ecuador. El ingeniero, el paciente, venía al Ecuador de regreso con dos pruebas PCR negativas y un carné de vacunación con las dos dosis. Cuando llegó acá, como ya empezó con síntomas, inmediatamente el Ministerio de Salud Pública tomó una nueva muestra y, como les digo, se aisló a él y a sus dos compañeros de viaje, de forma obligatoria. Los tres ingenieros están aislados. Nosotros les hemos hecho a los tres pruebas de PCR, el único positivo es el caso que estoy reportando. Y el día de hoy nos entregaron hace pocos minutos una secuenciación genómica y es un ómicron positivo. El paciente se encuentra bien, no tiene síntomas graves, se encuentra aislado. Hemos hecho nosotros cercos epidemiológicos como parte de nuestro programa del Plan Fénix, la implementación del Plan Fénix, el cercado del paciente y también de sus contactos cercanos y de los contactos, de los contactos. Por lo tanto, tenemos bajo vigilancia epidemiológica también a todos los pasajeros del vuelo de retorno desde Panamá, en el que vino este pasajero. Tenemos que recordar por eso la importancia de las disposiciones del COE nacional que se emitieron en la mañana de hoy. Sabíamos que esto era una cuestión de tiempo, es una pandemia. Las variantes viajan a una rapidez inimaginable. ¿Por qué? Pues sabíamos que era cuestión de semanas y ya tenemos este reporte. Lo importante es que nosotros, como Ministerio de Salud Pública, como gobierno nacional, seguimos implementando nuestro Plan Fénix, en el cual hemos tenido un excelente resultado con el control de la variante Delta y sabemos que lo vamos a hacer igual con la variante Omicron. Teniendo en cuenta que hay, ¿cuántos países al momento? 75. Hay 75 países ya a nivel mundial confirmados con 8.826 casos de Omicron. Nosotros seguimos con nuestra vigilancia epidemiológica activa, cercos epidemiológicos, seguimos haciendo pruebas de PCR en los focos calientes, sobre todo hacemos tamizajes a nivel comunitario, pero por favor solicitamos a la población que se coloque en la vacuna, que no hay mejor escudo que la vacuna. El paciente tiene dos vacunas, se encuentra bien, no tiene síntomas graves, pero como ustedes saben, esta es una variante nueva. Sabemos que las vacunas le protegen a todas las personas, todas las vacunas le protegen contra esta nueva variante. Por lo tanto, nosotros solicitamos a la población que acudan a los centros de vacunación y que reciban sus vacunas. Tenemos vacunas a partir de los 5 años de edad para toda la población. Primeras dosis, segundas dosis y dosis de refuerzo. Estamos vacunando dosis de refuerzo a las personas de 65 años y más, a las personas de 18 años en adelante con enfermedades agravantes, a las personas que ya hayan tenido su segunda dosis hace seis meses. Tenemos suficientes dosis, por favor. Acudan a los centros de vacunación que tenemos en todo el país. Yo pediré a mi equipo de comunicación que luego de esta rueda de prensa les haga llegar los lugares de vacunación que están dispuestos a nivel de todo el país para poder cubrir a la población antes de que empecemos las fiestas de Navidad y Año Nuevo y, por supuesto, tener más casos, más casos que se pueden complicar y, por supuesto, que también puedan...